¡Escuchamos a tu pueblo, Pepe Calzada! ¡Escuchamos a tu gente, la gente que creyó en ti, tu lema, Querétaro creo en ti, las familias confiamos en ti! ¿Dónde estás? ¡No nos cierres la puerta! ¡Escucha a tu pueblo, Pepe Calzada! ¡Respuesta inmediata! ¡Queremos soluciones! Cerca de 20 personas se manifestaron en Plaza de Armas para exigir a las autoridades investigar los casos de desapariciones en el estado de Querétaro. ¡Justicia! 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 Tal es el caso de la señora Cristina Corona, quien desde el pasado 13 de julio busca a su hijo Jorge Alfredo Morales Corona, quien se encuentra desaparecido. Asegura que las autoridades no han trabajado en el caso. Incluso ha sido amedrentada con detener la investigación si se da a conocer al público. Las autoridades no han hecho nada, son 15 días desde que ha desaparecido mi hijo. Se les ha ido a pedir escritos que no que esté licenciado en turno, que me tomó la declaración, no tengo respuestas de ninguna. Me detuvieron porque no querían que hiciéramos esta manifestación, no querían que la hiciéramos, que no querían que lo metieran a las redes sociales, que no querían escándalos, que porque se estaba trabajando cuando no se está trabajando. Yo le estoy poniendo todas las direcciones, todos los medios, todas las personas, me dicen que no, que fueron y que está cerrado. Yo voy y está abierto, está abierto y no se vale señores, no está trabajando Querétaro. La última vez que se vio a Jorge fue el pasado 13 de julio, cuando salió de su casa rumbo a la ciudad de Puebla, para conocer a sus futuros suegros. Sin embargo, a 15 días no se tiene conocimiento de su paradero y las autoridades no han dado a conocer los avances en la investigación. Mi hermano, él le dieron un aviso que se iba a ir a Puebla con una persona que era su novia, el cual no ha regresado, eso fue el 13, el 13 de este mes, se fue a Puebla con esta persona, según lo dicho, y que iba a regresar entre el viernes y el sábado de la semana pasada, o sea, ya tiene ocho días, el cual él no ha regresado, dimos saberlo a las autoridades y pues no han hecho nada, no se han movido, no nos dan ninguna respuesta. Por su parte, Brenda Rangel, representante de las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, pidió a las autoridades investigar los casos de secuestro, ya que dijo que en lo que va del año se han registrado 75 desapariciones en el estado de Querétaro. Pero sí hay muchos desaparecidos, hay muchos jóvenes, hay muchas señoritas, ha sido mucha gente que se han llevado de los bares, engañadas o cosas que les han puesto en las bebidas y se las han llevado, muchas no han puesto denuncia, muchas otras son calladas. En menos de un mes tuvimos cuatro desaparecidas, mujeres, en lo que va de julio van tres hombres desaparecidos y son de diferentes colonias, lo peor es que es en el estado, dentro del estado, y hay queretanos que están desaparecidos en otros estados que también se lavan las manos diciendo que no desapareció, pero sí son responsables. ¿La cita de lo que va del año que se fue? 73. ¿Custición? Es lo que va del año. En cuanto a los avances, que se han registrado en torno a la desaparición de su hermano, dijo que hasta el momento todo se ha realizado con el gobierno federal, debido a que no han recibido apoyo del estado. Con información de Jorge Vázquez e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro. ¡Ayúdame a encontrar a mi hermano! ¡Quiero a mi hermano! ¡De vuelta a perder! ¡Ayúdame!